Máñez 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 Quebo mayeme, quebo masela wo, dunia wapua indare wo Anong mame, anong mame, anong mame, siira anong mamipa Anong mame, manononongi mame, anong mame, masiyonongi mame Ta malema, mora mavo, mpura tara vona dunia, tabo ma mpanga Quebo mayeme, quebo masela wo, dunia wapua indare wo Anong mame, anong mame, anong mame, siira anong mamipa Anong mame, manononongi mame, anong mame, besiyonongi mame Anong mame, anong mame, tabo na masiya indare wo Anong mame, anong mame, anong mame, tabo na masiya indare wo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!